Él le dio un paro el 5 de este mes y a eso venía a sacar cita. ¿Y qué le dijeron? Que sacara, que saque cita, me dijo no la escuché bien porque le dije que me repitiera y no me escuchó. Este es el triste relato de doña María Cruz que vino desde muy lejos para ser atendida en el hospital escuela universitario por una afección cerebral que padece desde hace mucho tiempo, pero se encontró con la sorpresa de que no será atendida debido a que las citas para especialidades serán recibidas hasta el próximo año. Usted va a estas citas, las enfermeras, las doctoras, perdón, vienen con la cara amarga de nacer. Hace poquito nos atendieron en medicina interna. Muy larga la dejan, la mayoría de las veces, cada 4, 5, 6 meses. Y es que sumado a dicho mal, la falta de medicamentos es otro problema de nunca acabar. Es por ello que los pacientes piden a las autoridades pertinentes resolver dicha problemática que los aqueja día a día. Seidy García, Abriendo Brecha.